Amarillo, esta reducción se quita y en términos de la actividad laboral se va a operación ordinaria y en verde sigue en operación ordinaria, excepto que gradualmente se van a incorporar los distintos sectores. Entonces, no es de que el primero de junio, si se está en amarillo o en verde, se abre todo, no, 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 se va a ir indicando quiénes van a abrir, servicios, comercio, industria, transportes adicionales a los que están abiertos, etcétera. Tercer renglón, espacio público. En rojo, cerrado absolutamente, cerrados jardines, parques, playas, cines, teatros, iglesias. En anaranjado se abren los espacios abiertos, es decir, se ponen a disposición pública los espacios abiertos con un aforo reducido y estamos trabajando, con toda sinceridad les digo, es muy complejo definir el aforo en un espacio abierto, cuál es el aforo permitido en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, a diferencia del espacio cerrado del que voy a hablar ahora, pero en el abierto es muy difícil. Entonces, ahí lo que estamos viendo y también nos están ayudando las personas expertas en geomática y geografía es cuáles son las características óptimas del aforo en un espacio abierto, la densidad, la proximidad. En amarillo se abren los espacios cerrados, esto sería como un museo, se abre el espacio abierto, perdón, el cerrado, pero en ambos casos reducido, la densidad en el espacio abierto, el aforo en el espacio cerrado.